Derramó bicarbonato de sodio en la cama y lo que sucedió después es sorprendente. La limpieza de nuestra cama es una preocupación muy frecuente entre las parejas, sobre todo en las mujeres. Y ésta nace exclusivamente por la cantidad de tiempo de nuestras vidas que pasamos sobre nuestra cama. Cada vez que nos acostamos en nuestro colchón, lo ensuciamos, incluso si es una siesta de no más de 10 minutos, por lo que sería bueno dedicarle un poco de tiempo a nuestro objeto más preciado. En esta ocasión te vamos a dar un sencillo pero efectivo consejo de limpieza para tu cama, con un ingrediente que seguramente tienes pero que no sabías que podría funcionar para esto, es económico, fácil y muy práctico. Estamos hablando del bicarbonato de sodio, sí, el mismo que usas para blanquear tus dientes, es un producto muy económico, fácil de obtener, pues en cualquier farmacia podrás adquirirlo e incluso puedes conseguirlo en el supermercado. Seguramente te había pasado por la mente que para limpiar de forma correcta tu colchón necesitarías adquirir productos que quizá no uses más y que son muy costosos. Para la limpieza de tu colchón vas a necesitar, nuestro agente principal de la limpieza, el bicarbonato de sodio, vinagre, un recipiente de limpieza y un trapo pequeño que ya no vayas a usar. Es recomendable que realices esto temprano al despertar, para que puedas utilizar tu colchón nuevamente en la noche sin ningún tipo de problema. O si lo harás más tarde te sugerimos que duermas en otra habitación. Debes llenar el recipiente de limpieza con dos copas de vinagre, introducirás el paño pequeño en el vinagre, lo exprimirás bien y luego lo pasas ligeramente por el colchón, realiza esto las veces que consideres necesario. Después de esto, frota con un cepillo que esté limpio y espera a que seque completamente. Como sabemos el vinagre deja un olor muy molesto, y este olor no puede quedarse en el colchón porque no podremos dormir, exactamente acá es donde el bicarbonato hace su aparición. Esparce el bicarbonato de sodio por toda la cama y déjalo reposar por 30 minutos. Transcurrido el tiempo solo debes aspirarlo, el bicarbonato debió quitar todos los olores existentes en el colchón. Para finalizar puedes agregar algún aceite aromatizante de tu gusto para que el colchón tenga el olor que deseas. Ten presente que la salud va de la mano con la higiene personal y el cuidado de nuestros objetos más íntimos. Esperamos que tu colchón esté como lo deseas. Gracias. 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 Gracias.